Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre trigonometría. El enunciado del problema que vamos a resolver sería el siguiente. Pretendemos calcular la altura de una antena y para ello disponemos únicamente de un sextante. Desde el punto en el que nos encontramos, medimos el ángulo bajo el que se ve el punto más alto de la antena con dicho aparato de sextante. Resultándose de este ángulo es de 55 grados. A continuación nos alejamos 7 metros de línea recta y volvemos a medir el ángulo. En esta ocasión el ángulo que nos ofrece el aparato es de 40 grados. ¿Podrías calcular utilizando este procedimiento la altura de la antena? Como nota diremos que la altura a la que se encuentra en el sextante es de 1,5 metros. Es decir, la altura a la que el observador está observando con el aparato. Bueno, aquí tenemos un dibujo que nos aclara un poco la situación. Tenemos la antena. A la altura de la antena la hemos llamado HST. Y tenemos el observador con el aparato, con el sextante, midiendo precisamente el ángulo que forma desde su visual hasta la altura de la antena. Ese ángulo, bueno, pues este ángulo lo he puesto alfa, pero en realidad es 55 grados en la primera observación y 40 en la segunda. La distancia de 1, que es la distancia a la que se encuentra el observador hasta el pie de la antena. Y 1,5 metros, que es la altura desde la visual del observador al suelo. Bueno, pues si observamos con el sextante, hemos dicho que en la primera observación el ángulo que forma de 55 grados, nos alejamos 7 metros y vuelve a observar y el ángulo que forma de nuevo sería 40 grados. Bueno, pues gráficamente tendríamos esta situación. La primera observación, el observador estaría aquí, a una altura de 1,5 respecto del suelo. A la altura a la que se encuentra el aparato, el sextante, mide el ángulo que forma su visual con la altura de la antena. Nos queda 55 grados y esta altura, que de este triángulo sería h sub t menos el 1,5 de la altura del observador. A continuación, se separa 7 metros, vuelve a realizar la misma observación dando un ángulo de 40 grados. Bien, pues si esquematizamos un poco la situación que tenemos, la siguiente tenemos h sub t menos 1,5, la altura de la antena, de su 1, esta distancia, que es la que se encuentra el observador en la primera medición, 55 grados, que es la primera observación, se aleja 7 metros y el mide de nuevo el ángulo, siendo este de 40 grados. Bueno, pues si observamos, tenemos dos triángulos rectángulos. Vamos a proceder primero con el de la izquierda. Si nos quedamos solamente con el triángulo interior, nos queda la altura h sub t menos 1,5, este cateto medirá des 1 y el ángulo que forma, que sería 55 grados. Por tanto, si utilizamos la definición de tangente, la tangente de 55 será cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, h sub t menos 1,5 partido por des 1. ¿De dónde? Despejando, h sub t menos 1,5 será por la tangente de 55 por des 1. Es decir, bueno, pues si hemos cogido decimales, 1,428 por des 1. A continuación, observamos el otro triángulo rectángulo, que sería el triángulo grande, el que aparece con el ángulo de 40 grados. Tenemos un cateto, vale, h sub t menos 1,5, que vuelve a ser la altura de la antena. Y el otro cateto sería, pues, des 1, que es la distancia en la que nos encontramos desde la primera observación a la base de la antena, más los 7 metros que nos hemos alejado. Utilizamos de nuevo la definición de tangente. Tenemos que la tangente de 40 será cateto opuesto, h sub t menos 1,5, partido cateto contiguo. En este caso, cateto contiguo sería, pues, des 1 más 7. Despejando, tenemos que h sub t menos 1,5 será, pues, tangente de 40, que es 0,839 por des 1 más 7. Por tanto, tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones. h sub t menos 1,5 será igual a 1,428 des 1, y h sub t menos 1,5 será igual a 0,839 por des 1 más 7. Bueno, pues, la primera ecuación podemos despejar, por ejemplo, h sub t, y tenemos que h sub t será 1,428 des 1 más 1,5. Sustituimos la otra ecuación y nos queda, pues, 1,428 des 1 más 1,5 menos 1,5 será igual a 0,839 por des 1 más 7. De aquí, hacemos operaciones y nos queda, pues, 1,428 des 1, lo 1,5 se simplifica, será igual a 0,839 des 1 más 5,873 a multiplicar esos dos valores. Despejamos des 1 y nos queda 9,971. Esto nos indica que la distancia a la que se encuentra el observador de la antena en la primera medición es 9,971 metros. Bien, una vez que tenemos este valor, sustituimos en cualquiera de las dos expresiones. Entonces, vamos a hacerlo aquí. h sub t igual a 1,428 des 1 más 1,5, sustituimos el valor de des 1 y hacemos cálculos y nos queda que h sub t será 15,738. Es decir, la antena tiene una altura de 15,738 metros. Bien, esto ha sido todo en este vídeo tutorial de FDT. Espero que haya sido de vuestro interés. Y os recuerdo que la web principal, FDT.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que están, además, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.